¿Qué tal Víctor? Te saludo con gusto desde el Estado de Puebla y a continuación le presentaremos la información más relevante de la semana. El gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, marcó el inicio de trabajos de integración turística del edificio denominado El Portalillo, como parte del rescate de inmuebles y reestructuración de cara al tianguis turístico 2013. Y el día de hoy estamos formalmente iniciando este rescate del portalillo con una inversión de 14 millones 654 mil pesos. Esta es la forma en la cual el gobierno de Puebla está contribuyendo al rescate de espacios históricos en donde se ha venido haciendo una coordinación con el gobierno federal, al entendiendo que por primera vez en la historia el tianguis turístico se va a llevar a cabo en un destino que no es de sol y playa. Va a ser en Puebla en marzo del próximo año. El rector de la BOAP, Enrica Guaribáñez, rendirá su tercer informe de labores, gestión 2009-2013, donde presentará a la sociedad y a universitarios los alcances de la máxima casa de estudios. Caben alrededor de 3.600 personas en el auditorio. No, no, ustedes saben que yo siempre hago, nunca he invitado más que a la gente relacionada con el medio educativo. Es un informe académico. Esperamos la presencia, por supuesto, del señor gobernador, que además ha apoyado incondicionalmente el doctor Rafael Morón Ovallo en nuestra universidad. Respaldar los proyectos que apuntan ya hacia el futuro de la universidad, como es la Ciudad de la Ciencia y el Conocimiento, los temas de transferencia científica, la nueva oferta académica basada en una oferta en el área de las ciencias. El senador Javier Lozano afirma falta de transparencia por parte de PRIistas en la Cámara de Diputados, ya que asegura beneficio a favor de particulares, dejando atrás a la ciudadanía. ¿Qué fue lo que buscó el PRI en Cámara de Diputados preservar y lo logró a pesar de la fuerte, digamos, defensa que hizo del tema para que sí se incluyera en la reforma laboral el PAN? ¿Con qué se salió el PRI? Con preservar y con dejar viva la gallina de los huevos de oro. A mí me parece que en el fondo es una muy mala noticia para México, porque el PRI está diciéndonos a todos los que pensaron que había un nuevo PRI detrás de esta elección y detrás de esta propuesta y detrás de esta campaña, fuimos engañados. No es cierto, se van a mantener del lado de los intereses de toda la vida patrimoniales, corporativistas, del lado de los abusos y los privilegios de los líderes sindicales. Y en otros temas, las mujeres siguen siendo violentadas en las calles de la capital poblana. Ante ello, el Instituto Poblano de las Mujeres ha implementado programas de prevención e incluso de denuncia. A continuación le presentaremos las estadísticas de violencia urbana. Súper mal, ¿no? Bueno, yo creo que todas hemos sufrido de eso. Y no es, o sea, que tú te lo busques, porque muchas veces te dicen, no, pues es que las mujeres nos provocan. No. Esperando el camión, más que nada, esperando el camión porque luego está solo, está solo y uno como se va a trabajar temprano, no falta quien. El 72% de las mujeres poblanas temen ser atacadas en vía pública, refieren que la inseguridad y falta de valores son los principales factores. Que esas diferencias se tienen que respetar y que si una chica va vestida elegantemente o va coquetamente, no es símbolo, ¿no? Ni tiene el cartelón de decir, puedes abusar de mis derechos, ¿no? Entonces yo creo que esa educación empieza en casa. De acuerdo con las estadísticas de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, arrojó que el 38% de las mujeres sufren violencia urbana, vulnerables en la calle y el transporte público. La mitad de las mujeres entrevistadas consideran que los espacios públicos no son seguros para ellas. El 97% de las mujeres entrevistadas consideran tener derecho a sentirse seguras en su propia casa. El 95% de las mujeres consideran tener derecho a sentirse seguras en los espacios públicos. Dos de cada tres mujeres consideran que la calle, los hombres cuentan con mayor seguridad que las mujeres. Cuatro de cada cinco mujeres entrevistadas consideran que el éxito, que existe el riesgo de ser atacadas y violentadas por el simple hecho de ser mujeres. Dos de cada tres entrevistadas consideran que las mujeres viven condiciones de alta vulnerabilidad en el transporte público. Ante estas estadísticas, el Instituto Poblano de las Mujeres lleva a cabo campañas como Mujeres por la Ciudad, con el fin de detectar y combatir el abuso del que son propensas, por medio de siluetas que reflejan maltrato y abuso. Que es fundamental la labor de aporte a la sociedad en su conjunto. Es por ello que convocamos a las mujeres y hombres, asociaciones civiles, empresas, artistas, a que se unan a este proyecto. La forma de hacerlo es participando en este esfuerzo de restauración de las siluetas mismas que posteriormente volverán a habitar diferentes puntos de esta ciudad. Si ellas creen que hay discriminación en los espacios públicos y si en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres creen que se están respetando estos derechos humanos de las mujeres. La importancia que tienen es que las mujeres reivindiquen sus espacios, a los que tienen derecho, de las posibilidades que existen para las mujeres, identifiquen y denuncien la violencia de la que son objeto, en comunión con la Procuraduría General de Justicia. Y también vamos a trabajar en el transporte público. En el transporte público, por medio de los carteles que vamos a poner, puede haber una denuncia al 075, que es el teléfono que tenemos de aquí del Instituto, que funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año, que estamos unidos ahorita ya con el 066, y que tenemos el personal certificado para la atención en caso de que alguna mujer quiera hacer una denuncia. Una campaña a nivel internacional que buscó la concientización de la población, sin embargo el sexo femenino advierte que la falta de cultura y respeto desde el hogar propicia la delincuencia contra las mujeres, donde incluso pueden recaer en abuso sexual e incluso asesinato. Ha sido desde las agresiones verbales hasta las físicas, si me han llegado a tocar, y de hecho, bueno, por eso tengo mi carro, porque para protegerme. Entonces sí tenemos que llevar a cabo ciertos programas, sobre todo de concientización, eso es lo más importante. Hasta aquí los acontecimientos de la entidad poblana. Más adelante conoceremos los pormenores acerca del tema de la seguridad en el Estado de Puebla.